Mi casa inteligente con esta última adquisición, una cortina inteligente. Alexa, cierra la cortina. Una cortina impresionante, la más cara del mercado, pero realmente vale la pena para tu casa. Controlada por vos. Alexa, abre la cortina al 50%. Suave, altamente silenciosa. Simplemente la máxima calidad en lo que es cortinas. Incluso se puede controlar por el control. Por ejemplo, ahí voy a abrirla, terminarla de abrir. O incluso la puedo cerrar. El video está disponible ahora aquí en mi canal de YouTube. Si realmente deseas aprender, te espero en mi canal.